Yo creo que es importante llevar las dos cosas de la mano. Elaboramiento, como aprender, porque al salir de la universidad, que se gradúan, ellos ya no tienen la experiencia laboral. Tiene que ver mucho las posibilidades económicas, porque tal vez los que tienen la dicha de terminar su carrera desde que la empiezan es porque en alguna manera tienen un poco de estabilidad económica o hacen un sobresfuerzo. Puede tener la educación, la carrera, pero en las empresas le dicen cuánto de experiencia. Entonces, siento que lo hacen mal porque si no le dan la oportunidad, no vendes su primer empleo, ¿cuándo van a tener la experiencia? Educarse aumenta en un 27% tus probabilidades de al menos financiero. Eso dicen muchos, pero ¿realmente será cierto? Hace poco veamos una estadística y era que este año las universidades cerrarán con un déficit de asfense de al menos el 22%. Eso significa que cada vez la gente va menos a la universidad o está aprendiendo de otra manera. Bueno, pues vamos a ver. Sabemos que emprender no es para todos y es por eso que en Redbox hablamos sin tantos rodeos de lo que implica dar la transición de un emprendimiento a una gran empresa. Nos basamos en las experiencias de gente que ha tomado riesgos y ha hecho lo necesario para sacar adelante sus proyectos. Soy Freddy Oyuela, tu amigo de siempre, y quiero que me acompañes junto al equipo de Redbox, pre-retador mundo del emprendimiento. Acompáñame a hacer la diferencia. Algo muy importante es que la educación reduce mucho la incertidumbre, porque el conocer sobre un tema te ayuda más a tomar decisiones. Y si bien es cierto que en el ámbito del emprendimiento no siempre vas a estar preparado para todos los temas para los que te va a tocar tomar decisiones, aprender o tener algún conocimiento básico es muy importante, porque eso te va a permitir reducir la incertidumbre, tener más certeza de lo que vas a decir o simplemente tener acceso a la opinión de otras personas que ya han pasado por ese proceso. El ámbito del estudio nos da ciertas maneras como de poder resolver problemas que nos dan en la vida día a día. La experiencia vale mucho en todo ámbito. La educación, pues, por ende, también vale bastante, ¿verdad? Entonces, para mí, las dos son importantes. La educación, bueno, no sé, la experiencia, bueno, no sé, de las dos formas creo que pongo a pensar qué es lo que se aprendí en la universidad, pero también lo que se aprende en la universidad y también lo que estoy aprendiendo ahora. ¿Qué es la formación continua? Es la formación complementaria, ya sea a la formación estudiantil, académica o a la formación profesional. Sin embargo, trata temas muy específicos, cómo solucionar algo, cómo resolver algo, cómo dirigir al personal, cómo manejar crisis, cómo manejar problemas en tu tienda y cómo hacer muchas otras cosas. Es decir, la formación continua tiene una gran amplitud. Sin embargo, está diseñada para resolver problemas puntuales, cosas que usualmente en una carrera, en un posgrado, en una maestría o simplemente en un curso muy general no podrías aprender. ¿Por qué considero yo, a nivel nacional e internacional, la persona graduada como que tiene más valor, por decir así? Bueno, la verdad, siento que la experiencia puede ser, bueno, es un conocimiento empírico que básicamente se adquiere realizando una acción determinado número de veces. Pero el estudio te lleva más a la teoría. Si tenés la base de estudio, luego va a la práctica. No se puede adquirir solamente una base teórica y sin tener ninguna experiencia, al contrario. Pero siento que es demasiado pedir solamente experiencia y no estudio. Al salir de la universidad, se gradúan, ellos ya no tienen la experiencia laboral para poder, digamos, realizar algo porque ya no es lo mismo. Se está trabajando y estudiando a la vez se va aprendiendo de las dos maneras. Entonces creo que uno siempre tiene que ir pensando en qué mejorar porque uno siempre tiene que ir aprendiendo porque siempre hay cambios. Saber no significa poder implementar el conocimiento. Siempre el conocimiento necesita práctica, necesita implementación. Por eso es que muchas veces, incluso los ejecutivos de Google dicen que seleccionan a la gente no por los títulos universitarios o por las maestrías. La mayoría de las personas tienen aplicaciones prácticas. Es decir, que hacen algo o han experimentado o han sido autodidacticos. Entonces, algo muy importante es que el conocimiento realmente se vuelve útil cuando lo aplicamos, cuando lo probamos. Ya sea para demostrar que lo que viste en este video no te sirvió para nada. Ya sea para demostrar que algo de aquí sirve. Así que, de nuevo, aprovecha la pequeña pauta para que te suscribas al canal, compartas esto porque tal vez a alguno de tus amigos, conocidos o a alguien le puede servir. Y si no, compárteselo a tus enemigos. Así le hacemos un dañito.